Hola, te saluda Arminda Chávez, el mensaje de esta semana es Para ser justo, en cuantas ocasiones hemos sentido que la vida ha sido injusta con nosotros, que nuestra familia han creado injusticia, que nuestra pareja no nos valora, no nos da lo que merecemos en nuestro trabajo. Cuantas veces hemos pasado por momentos así, donde sentimos que la vida es injusta con nosotros, que no nos dan lo que merecemos, que nos tratan de una manera que no es la que corresponde. El día de hoy te invito a que hagas una conexión con tu sabiduría y que hagas un balance donde puedas agradecer todos estos momentos difíciles, donde puedas extraer el aprendizaje que te dejó cada experiencia injusta y verás que harás un cambio. A partir de ese momento, donde tú agradezcas la lección, nunca más volverás a experimentar el mismo tipo de injusticias, ni siquiera en otro escenario, ni con otros protagonistas. Confía y hazlo. Verás los resultados muy, muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias!